Aprovechando que estamos en el mes de la calabaza, vamos a preparar estos bollitos, super tiernos, esponjosos, riquísimos para desayunos y meriendas. Estos son los ingredientes. 250 gramos de harina de fuerza, una cucharadita de levadura seca de panadero, 9 gramos si estás utilizando levadura fresca, 40 gramos de azúcar, 75 gramos de puré de calabaza, 25 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 75 mililitros de leche y un huevo. Puedes cocer o asar la calabaza. Yo la he asado en el horno a 180 grados centígrados durante una hora aproximadamente. Deberás pincharla con un tenedor de vez en cuando hasta que veas que está blandita. Retira las semillas con una cuchara, extrae toda la pulpa y pásala a un bol y la aplastas con un tenedor hasta hacer la puré. Lo que te sobre puedes utilizarlo en otra receta o congelarlo. Para preparar la masa ponemos la harina de fuerza en un bol, agregamos la levadura seca. Si utilizas levadura fresca puedes desmenuzarla también por encima de la harina o disolverla en la leche tibia. El azúcar. El puré de calabaza. El huevo ligeramente batido. Y la leche tibia. Todos los ingredientes menos la mantequilla. Amasa a mano o a máquina. Yo lo hago con mi kitchenette, con el accesorio gancho, pero también puedes hacerlo a mano. Cuando tengas una masa elástica y suave, agrega la mantequilla. Sigue amasando hasta que la masa se despegue perfectamente de las paredes del bol. Unta la mesa con un poco de aceite de oliva y vuelca la masa. Engrasa un bol con un poquito de aceite de oliva también. Yo utilizo el mismo de la batidora. Forma una bola de masa y déjala en el bol tapada que fermente hasta que duplique su volumen. Pueden ser unas dos horas, pero depende mucho de la temperatura ambiente. Cuando la masa haya fermentado, la pasamos a la mesa enharinada. Desgasifica un poco con los dedos y corta porciones de unos 70 gramos. Ve cogiendo cada porción y haz bolitas. Mete los extremos para dentro, así como ves en la imagen, para darle tensión a la masa. Déjalas en una bandeja para horno con papel sulfurizado. Para que nuestros bollitos tengan forma de calabaza necesitamos hilo de cocina. Corta un trozo largo y engrásalo con un poquito de aceite. Esto hará que nos sea más fácil retirarlos una vez horneados. Tenemos que atar cada bollito sin apretar demasiado, de manera que queden ocho secciones. Fíjate como lo hago yo. Fíjate como lo hago yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cubrimos con un paño limpio y dejamos fermentar de nuevo durante una hora, hora y media a temperatura ambiente. Ve precalentando el horno a 180 grados centígrados calor arriba y abajo. Pinta los bollitos con huevo batido para que cojan un bonito color dorado. Hornea a 180 grados centígrados durante 15 o 20 minutos. Una vez sacados del horno y cuando todavía estén calientes, píntalos con un poquito de mantequilla derretida para darles brillo. Deja enfriar sobre una rejilla antes de quitar el hilo de cocina. Con mucho cuidado, corta el hilo de cocina por la parte superior e inferior de los bollitos. A continuación, ve tirando de los hilos uno a uno para ir sacándolos. Ten mucho cuidado porque los panecillos son súper esponjosos y tiernos. Como toque final ponemos una o dos semillas de calabaza en la parte de arriba a modo de hojitas. También puedes poner un trozo de rama de canela. ¡Gracias! 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 Espero que te hayan gustado mucho estos bollitos de calabaza y te animes a prepararlos. No te olvides de regalarme un like, compartir, suscribirte a mi canal y activar la campana para no perderte nada. ¡Gracias! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!